A través de la implementación de la calidad es imparcial, es independiente y es verificable esa imparcialidad a nivel nacional e internacional. ¿Qué están en la intervención diciendo? Sí, frente al proyecto de ley, ¿un instituto como un órgano autónomo e independiente? Sí, sí, pero no con los argumentos de... de que somos imparciales, no con los argumentos de que no tenemos confianza y que ustedes no pueden tener confianza en la ciencia. Sí, si ese proyecto logra disminuir y logra impactar, que el instituto no siga teniendo los salarios más bajos del sector. Eso no es concebible. Que cada uno de los funcionarios del instituto... La honorable senadora me hace una pregunta ahorita. Y yo le decía, ¿cuál es mi salario? Pero además le decía, ¿cuál es el salario del profesional más alto que tenemos en el instituto, que es un grado de 19? Profesionales altamente especializados, con una, con dos especialidades, doctores, cuyo salario no hay más de allá de 6 millones de pesos. Ese es desconocer el Instituto Nacional de Medicina Legal. Si pensamos que tenemos una cobertura del suelo del 11% en el país, para eso sí tenemos, entonces, la independencia del instituto. Si nos aseguran que vamos a aumentar el 8% de las sedes propias que tenemos en el instituto, para eso sí queremos esa independencia. ¿Tenemos falta de personal? Claro que sí. Y no me dejan mentir mis compañeros y los presidentes de los sindicatos. ¿Tenemos sobrecarga laboral? Claro que la tenemos. Para eso sí queremos ese proyecto de ley. Luego podemos implementar la carrera administrativa porque no tenemos recursos. y sabemos la importancia de implementar la carrera administrativa en el instituto. Y definitivamente, para que tanto el presupuesto de funcionamiento y de inversión se acorde con las necesidades científicas del país. En este momento... Un minuto, por favor, directora, es tan amable. Muchas gracias. Son 15 minutos. En este momento tenemos un proyecto de inversión para apoyar a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y a la Justicia Especial para la Paz, aprobado con cero pesos asignados. Así no podemos funcionar. Bueno, muchísimas gracias, señora directora. Para cerrar entonces la audiencia, vamos a escuchar a dos senadores quienes han solicitado, además de ser autores, han solicitado la intervención en esta audiencia, el senador Gustavo Bolívar y, posteriormente, la senadora Aida Avella. Muchas gracias. Gracias, presidente. Lamentablemente tengo que ausentarme. Hice todo lo posible por escucharlos a todos y lo logramos. Estuve muy a las nueve en punto, además. Con relación al proyecto, yo creo que se han aclarado muchas cosas, nos han enriquecido mucho, de verdad. Hemos escuchado ponencias muy favorables, han expresado, tal vez, elementos que no habíamos tenido en cuenta y todo esto, pues, se lo vamos a pasar al señor ponente, que tenía otra audiencia al tiempo y por eso no nos pudo acompañar, pero seguramente él también se va a enriquecer mucho con el asunto. Con relación a las palabras de la señora directora, como le dije en un comienzo, esto no es un proyecto de tipo personal que esté dirigido hacia una persona y que nuestra desconfianza esté dirigida hacia una directora o un director X o un fiscal o una fiscal X. Simplemente porque, como lo expresé en un comienzo, no confiamos en las instituciones en general en Colombia y es una desconfianza que se han ganado a pulso. La corrupción en este país es aberrante. Casi que yo me atrevería a decir que no hay un instituto, no hay una entidad en Colombia pública que no esté permeada por la corrupción. Pero como es un tema tan delicado, como le dicen, por ejemplo, a una niña que está buscando a su papá hace 30 años y un día aparece un tipo a decirle, oiga, no, es que no he desaparecido. ¡Plop! Perdí mis 30 años a Sandra. Estoy buscando a mi desaparecido, pero resulta que llega un X, no estoy poniéndolo en personas, y un día decide que no, que aquí no hubo desaparecidos. Y entonces, ¿dónde está el cadáver de mi papá, o de mi hijo, o de mi hermano? ¡No, no existe! ¿Por qué? Porque la institución le dijo, ¿qué institución? La institución corrupta. Y nosotros no podemos seguir al baile. En una fase de la investigación tan importante, y yo diría que es la más importante, que es la probatoria, la científica, la técnica, no podemos estar hacia el baile. Y por eso recogimos el clamor de los mismos trabajadores, inclusive en la última intervención, obviamente vamos a tratar, no a tratar, no, vamos a hacer que la planta de personal, en caso de que el proyecto sea aprobado, no sea alterada, ni modificada, ni mermada, al contrario, si hace un instituto, como la misma directora dice, que necesita más sedes, pues seguramente vamos a necesitar más personas. Vamos a luchar para que los derechos de los trabajadores no sean violados en este proyecto. De modo que es que de eso se trata, de darle autonomía a una institución que últimamente, porque históricamente veníamos confiando mucho en ella, últimamente nos ha generado una desconfianza, hay que decirlo, eso es la verdad. Entonces, les agradezco mucho a todos por haber venido. Vamos a seguir adelante con el proyecto, vamos a ver el ponente cómo lo califica. Esperamos que sea una ponencia positiva, que se dé el debate aquí en la Comisión Primera. se dará en plenario, los invitaremos en su momento también a todos para que estén pendientes del proyecto. A ustedes muchísimas gracias por haber asistido. Yo ya conmigo, gracias. Espérenme. Pues Bolívar, sin afanes, tranquilo. No de los estreses, hermano. El país lo necesita. El país lo necesita, tranquilo. No de los acalores tanto, hermano. Si tiene mucha agenda, hermano, pásenos a nosotros, que nosotros también... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, allá lo regañen, hermano. No, no. Bueno, muchas gracias, senador Bolívar. Senadora Iba Bella, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Deben saber los trabajadores de Medicina Legal y su directora, que no tenemos en agradecimientos para un instituto que se ha caracterizado por trabajar inmensamente. Sabemos lo difícil que es trabajar en el área forense. Complicadísimo entender para muchos ciudadanos del común cómo se puede trabajar en un país tan violento, tan difícil, tan complejo. Los que de alguna manera entramos a algunos anfiteatros por cuestiones de estudio, sabemos lo que representa y sabemos lo que representa trabajar en el instituto y yo pienso que hay que hacer enormes esfuerzos por algo que han manifestado. Por supuesto que los médicos forenses no se consiguen a la vuelta de la esquina y son realmente personas dedicadas, y no solamente los médicos, los psicólogos, los químicos y demás profesionales que están allí mismo, los secretarios, hasta el mensajero, hasta la persona que abre la puerta. Yo creo que son ciudadanos que merecen todo nuestro respeto. Pero también las investigaciones que allí hacen. Por lo menos en las audiencias que hemos convocado para las cuestiones de la mujer, lo que hemos visto es que el organismo que más investigaciones tiene sobre esto, además de algunas ONGs dedicadas exclusivamente a mirar la violencia contra las mujeres, es el Instituto de Medicina Legal. Pienso que las estadísticas más fiables están allí. Y lo que queremos realmente es que el proyecto reafirme, pero también emule y tal vez le dé la independencia que necesita, que necesita medicina legal. No podemos decir absolutamente nada de quienes han elegido a unos y otros, pero el doctor Valdés, por ejemplo, fue un hombre que estuvo muchísimos años, y conocimos su trabajo, y la doctora García también. Pero no sabemos en qué momento llegue alguien en la Fiscalía, estilo de los que han pasado, y esto retrocede. Y es lo que no queremos. Lo que queremos es que haya una continuidad y que haya un mejor trato. Yo soy partícipe de la Comisión Cuarta, la Comisión une las comisiones económicas, y vamos a plantear con mucha fuerza, no solamente lo de medicina, como lo he planteado con el Instituto Cancerológico, igual con el Instituto de Medicina Legal y con la Unidad de Víctimas de Desaparecidos. Yo realmente he estado en algunas zonas donde me dicen dónde están los desaparecidos, y digo cómo los van a buscar, cómo van a bajar a este abismo, etc. Eso me preocupa muchísimo porque sé que es, además, algo muy importante para la paz. Crean ustedes todas estas audiencias, los proyectos, lo que ustedes han dicho realmente nos llena de muchos argumentos, también para mirar cómo la persona que está, no solamente al frente, sino los trabajadores ejerciendo semejante profesión en medio de todos los dolores y de todas las tristezas. Porque no es lo mismo trabajar en algo que uno sabe que de pronto se va a salvar en un hospital, que llegar a pedir a uno de sus familiares porque está allí. Y desde luego, que le vamos a hacer también mucho énfasis para mirar a ver cómo colaboramos también desde aquí, con algunos recursos de más que me propongo. Además, lo voy a hacer en la plenaria, no solamente sobre el presupuesto, sino también sobre las consideraciones que hay que hacer con las víctimas. Las víctimas, que deben tener realmente sus dictámenes, no solamente a tiempo, sino seguros. Lo que pasó con el Palacio de Justicia no lo podemos repetir. Y no podemos repetir que enterremos a Juan y que a los 20 años nos digan que es María. Eso me parece que ha sido muy dramático para la gente, para quienes ayudamos a buscar, para quienes estamos convencidos que en este país tienen que aparecer todos los desaparecidos y tienen que decirnos qué hicieron con los que no aparezcan. Y claro, esa no es la misión tampoco de medicina. Medicina tiene un sector, medicina legal, y luego tiene otro sector, la fiscalía. Pero todos estamos, yo creo, que convencidos que si hacemos más, porque las instituciones, en especial sus directores y todos, elijan, menos mal que está la doctora García, que tiene una amplia experiencia, pero no se hubieran podido poner al doctor, cualquiera, el doctor fulano, para que dirija algo que no conoce. Y yo sí creo que si hay algo que defender en la administración pública, es que los funcionarios que tienen realmente la experiencia, sean quienes van. Esto no quiere decir que no hagamos un concurso. Podemos hacer un concurso, y hablaba entre los funcionarios de medicina legal, seguramente hay muchos médicos que quieren o aspiran, y han trabajado en medicina legal, etcétera. Pero yo tengo alguna reserva con que los cojan las altas cortes. Preferiría que los cogieran, por ejemplo, las universidades, u otros organismos de carácter académico. De todas maneras, esto hará parte también. Y seguramente quedan muchas cosas entre el tintero. Los invitamos a que si quedó algo que ustedes no pudieron decir aquí, pero lo quieran escribir, están nuestros correos en el Senado, no tenemos ninguna prevención contra alguna solicitud que nos hagan. Al contrario, yo creo que los ciudadanos, además del corriente, pueden opinar. Los invitamos, ciudadanos, a que ustedes que no están en esta área, pero tienen algo que decir, por favor, no lo hagan saber a nuestros correos. Es muy importante, es muy interesante, y ustedes no saben lo que representa para el Congreso escuchar no solamente a los especialistas, sino a los ciudadanos de a pie. Estamos convencidos de que en este país tenemos que escucharnos más, y tenemos que actuar, escuchando a los ciudadanos, las víctimas. Ustedes pueden contar con nosotros. Sabemos el dolor que han tenido, los acompañamos, y por supuesto, mi partido tiene más de 500 desaparecidos que no aparecen. Entonces, señor Presidente, les haremos llegar, yo tengo unos apuntes, se los haré llegar a usted, que va a ser el ponente, pero igualmente está todo grabado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estaremos pendientes de... Está listo. Bueno, muchísimas gracias, Senador Aida Bella, Senador Gustavo Bolívar, a la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal. Agradecerle la presencia acá, a las distintas organizaciones, y a las personas que han intervenido en esta audiencia. Debo aclarar que en mi condición de ponente, primero la audiencia la vamos a retransmitir, ¿sí? Ya le informaremos, si ustedes nos dejaron acá la información, le informamos qué día, pues para que le informen a los trabajadores, y a las distintas entidades. También, estas, las ponencias de ustedes, harán parte de la ponencia, que vamos a presentar. Me ha informado aquí el secretario, de manera concisa y precisa, no con la amplitud que quisiera, pero ya le, ya nos tomaremos un tinto para que me, me dé mayor información, de las posturas que se han tomado aquí el día de hoy, muy pertinentes por demás, esto es un tema que, que es un tema nuevo, o sea, reclamar la autonomía de una entidad de estas, y es un tema que puede generar los debates que se quieran. El interés que nosotros tenemos de autores, como autores, es siempre mejorar y buscar que, que estas entidades, técnicas, científicas, tengan la mayor autonomía, y el mayor blindaje, ¿cierto? Que no esté infectada por la politiquería, o por la corrupción, y para nosotros es fundamental, y la verdad es que al momento de tomar una decisión, frente a la ponencia, vamos a ser absolutamente responsables, ¿no? Y eso debe quedar absolutamente claro, y responsables es, finalmente entender, qué le conviene más al país, y así lo vamos a hacer. Así que esta, la intervención de ustedes, van a insertarse dentro de la ponencia, que nosotros radiquemos, harán parte también de los anales, del Congreso, las distintas gacetas, como tal, pues para consulta, y en ese sentido, consideramos pues que, que el debate apenas empieza, ¿no? El debate apenas empieza, hablaré con los, distintos senadores de la Comisión Primera, previamente a la, a la ponencia, y buscaremos un consenso, como tal. En ese sentido, pues creo que, es lo más conveniente para, para el país, y para, y para los... Ah, bueno, me dice el Secretario, cuya eficiencia, lo caracteriza en este Congreso, que a partir de mañana, a las 11 de la mañana, estará colgado, en la página de la Comisión Primera, ¿sí? El video completo, completo de la audiencia, pues para que ustedes, también, hagan uso... Ah, bueno, me aclara que ya a las 11 no, y no en la tarde. Bueno, dejémoslo en la tarde mejor. Entonces, se les agradece muchísimo, la participación de ustedes, el día de hoy acá. Muchas gracias, señor Secretario, a los Senadores, a la Directora de Medicina Legal, a las distintas organizaciones, a los ciudadanos, que acompañan esta audiencia. Muchísimas gracias, por su participación, y se termina el día de hoy, esta audiencia pública, en la Comisión Primera del Senado. Muchísimas gracias, a todos y a todos. Saludar a usted, señor Secretario, saludar también a, a la señora, directora encargada, directora en propiedad de, de medicina legal, saludar también a los demás funcionarios, que nos acompañan el día de hoy, al Senador Gustavo Bolívar, uno de los autores, de este proyecto de reforma constitucional. Decirle entonces que, esta convocatoria, es fundamental para nosotros, los congresistas de esta Comisión Primera, porque hemos tratado de generar, una invitación, a todas las personas que conocen de este tema, entendiendo que, la propuesta que hoy nosotros le hacemos al país, y que la vamos a tramitar inicialmente, a través de la Comisión Primera, de darle el carácter de entidad autónoma, tanto administrativa, política, y, y, y económica, a la, a esta entidad, pues para nosotros, no es trascendental. Nosotros creemos que, este paso, que queremos dar, sacando a la medicina legal, una entidad eminentemente técnica y científica, si se quiere, es un paso, pues que hay que dar, en función pues de las, distintas dificultades, que se han venido presentando, en el país de manera histórica, frente a, a una, no dependencia, de una no autonomía, que ha tenido, esta entidad, como medicina legal, frente, a los acontecimientos políticos, desafortunadamente, en, en algunos casos, no en todos, ha habido, una especie de injerencia, o intromisión, absolutamente, ilegal, eh, impensable, y, y es por esto, y por otras, eh, consideraciones, que un grupo de senadores, de ciudadanos, y organizaciones, hemos presentado, ante el Congreso de la República, eh, una reforma constitucional, que implica pues, eh, que se ha separado, eh, esta entidad, de, eh, la Fiscalía General de la Nación, entonces, esas como las, las consideraciones iniciales, no soy yo el que va a iniciar este debate, queremos escuchar a los, a los ciudadanos, a las organizaciones, pero también, en este caso, la doctora, Claudia Adriana García, Claudia Adriana García, eh, la directora, pues, que también tendrá sus consideraciones, y sus posiciones, y nosotros, pues, vamos a tener naturalmente en cuenta, las posturas de cada uno, de los sectores que aquí se expresen, y de los ciudadanos como tal, de esta manera, eh, señor Secretario, vamos a, entonces, a leer la resolución, sí, que, que nos permite la, el desarrollo, y la implementación de esta audiencia, y posteriormente, vamos a, a dar el uso de la palabra, a las personas que se han inscrito, y también a los senadores, que están, eh, participando acá, señor Secretario, por favor. Sí, señor Presidente, resolución número 03, del 9 de septiembre del 2019, por la cual se convoca audiencia pública, la mesa directiva de la Comisión Primera, del Honorable Senado de la República, considerando, ah, que en el primer periodo de la legislatura, 2019-2020, se ha radicado el proyecto de acto legislativo, número 17 del 2019 Senado, por el cual se regula, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, como órgano autónomo independiente, que el senador Alejandro López Maya, y aponente de esta iniciativa, presentó la proposición número 16, en la sesión del día 27 de agosto del 2019, acta número 7, en la que solicita realizar una audiencia pública, sobre el proyecto acto legislativo 17 del 2019 Senado, con el fin de escuchar a las personas naturales o jurídicas, sobre el tema de esta iniciativa, proposición aprobada por unanimidad por el pleno de la Comisión, que la Ley 5.1992, en su artículo 230, establece el procedimiento para convocar audiencias públicas, sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley, de, de igual manera, el artículo 230 de la Ley 5.1992, faculta la mesa directiva, para reglamentar lo relacionado con las intervenciones, y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad, resuelve, artículo 1º, convocar a audiencia pública, para que las personas naturales o jurídicas, presenten, opiniones o observaciones, sobre el proyecto acto legislativo 17 del 2019 Senado, por el cual se regula, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como órgano autónomo independiente. Artículo 2º, la audiencia pública se llevará a cabo el día miércoles 18 de septiembre del 2019, en la ciudad de Bogotá, en el Salón Guillermo Valencia, Capitolio Nacional, a partir de las 9 a.m. Las intervenciones de los inscritos tendrán una duración de 10 minutos, prorrogables de acuerdo al número de inscritos, y a criterios de quien presida la audiencia. Artículo 3º, Las prescripciones para intervenir en la audiencia pública, podrán realizarse telefónicamente, en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado, los días viernes 13, lunes 16 y martes 17 de septiembre, en el horario de 9 a.m. 5 y 30 p.m., con la erradicación del documento, en las fechas mencionadas en el inciso anterior, original y dos copias de la intervención, conforme lo dispone el artículo 230, de la ley 5 de 1992, se entenderá formalmente inscrita la persona, en caso de no erradicarse el documento, se anedulará la prediscripción. Artículo 4º, La Secretaría de la Comisión Primera del Senado, efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa del Senado de la República, a efecto de que dicha audiencia, sea de conocimiento general y en especial en la publicación de un hábito en un periódico de circulación nacional, y ojo, de divulgación de esta audiencia en el Canal Congreso. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase, dada en el Distrito Capital de Bogotá, los nueve días del mes de septiembre del 2019, el Presidente Honorable Senado Santiago Valencia, el Vicepresidente Honorable Senado Javier Raúl Aminzalene, el Secretario General Guillermo León Quiraldo Gira. Al respecto, me permite informarle, señor Presidente, que de conformidad con lo ordenado, salió una publicación en un diario de circulación nacional, y en el Canal Congreso se le dio publicidad a la presente audiencia. Se inscribieron, de conformidad como lo ordena la Ley Quinta con documento a los siguientes ciudadanos, José Luciano Sanín Vázquez, Corporación Viva la Ciudadanía, Yair Alejandro Parada Díaz, Asesor Cooperativa Viva la Ciudadanía, Yomari Ortegón Osorio, Vicepresidenta Colectiva Abogado José Luis Trepo Alvear, Doctora Sandra Beltrán Hernández, Hermana de Bernardo Beltrán, Desaparecido en Palacio de Justicia, Rubén Darío Acosta Ortiz, Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESUL, Luis Fernando Otálvaro, Presidente Asonal Judicial, Sector Industrial, Javier Oviedo, Presidente Sindemedilegal, Sindemedilegal, Julián González Escallón, Coordinador Área de Incidencia Nacional Comisión Colombiana de Juristas, y David Fernando Cruz, Abogado Área de Incidencia Nacional Comisión Colombiana de Juristas. Estos fueron los que radicaron documentos, señor Presidente, está dado el informe respectivo. Muchas gracias, señor Secretario, estamos pues entonces en la audiencia como tal. La norma nos dice que debemos escuchar primero las personas que han radicado ponencia y posteriormente las personas que se han inscrito normalmente. Pero me ha solicitado el Senador Gustavo Bolívar, autor del proyecto, uno de los autores del proyecto, además le doy la bienvenida antes de darle la palabra al Senador Bolívar a la Senadora Díadella, quien también es autora del proyecto, darle la bienvenida a la Senadora Díadella. Senador Bolívar, ¿tiene usted el uso...? Transmisión por streaming, comisionprimerasenado.com Ah, bueno, me informa el Secretario de la Comisión Primera, que estamos en transmisión en directo por streaming, ¿sí? Comisionprimerasenado.com Pues por allí podemos, pues en las redes sociales, si ustedes tienen redes sociales, para que por favor le informen a las organizaciones, a los ciudadanos que estén interesados, de hacerle seguimiento a esta importante audiencia. Ah, bueno, vamos, el Secretario también me recomienda y me orienta que vamos a buscar que esta audiencia sea transmitida en diferido, en hora y fecha, pues que nosotros podamos acordar con la parrilla, perdón, con los funcionarios del canal del Congreso, incluirla en la parrilla de la programación del Congreso y del canal institucional y podamos entonces, pues, retransmitirla en una fecha de hora, pues que le indicaremos. Senador Bolívar, ¿tiene usted por favor el uso de la palabra? Y continuamos con el orden de la reunión. Les voy a informar, estoy atento a un llamado en este momento de la mesa directiva del Senado, vamos a tener una reunión en un pequeño 20 minutos, la reunión en un momento va a desmarcelar un momentico y, posteriormente, estaría aquí, me acompañaría también la senadora Aida, senador Bolívar. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, señor secretario, señora directora, funcionarios. Gracias por asistir y por interesarse en este tema tan importante para el país. Lo primero que tengo que decir es que, y no hay ninguna revelación, pues que ustedes saben que nuestro país desafortunadamente atraviesa por una crisis de valores muy grande, es un país inmerso en la corrupción, es un país capturado por la corrupción y este proyecto precisamente obedece a una necesidad que tenemos las personas que estamos trabajando por la transparencia de entregarle a las víctimas de homicidios y otros delitos unos peritajes honestos. No quiere decir que no lo sean hoy, pero sí queremos darle un marco jurídico a esto, porque hoy podemos tener una buena directora y en el pasado un buen director, pero mañana no sabemos. Por dos razones sencillas, porque no son autónomos. Son elegidos a dedo por un fiscal que tampoco sabemos si vuelva a salir corrupto. Puede que salga muy bueno, puede que sea una excelente persona, pero nosotros no podemos estar sujetos al vaivén de los nombramientos del fiscal que además dentro de esa cadena de corrupción viene nombrado por el presidente de la república. Entonces si nos damos cuenta es muy difícil poder confiar en los dictámenes técnicos científicos de un instituto que depende en primer lugar de un fiscal, que como ya les dije no sabemos quién sea, y en segundo lugar de un fiscal nombrado por un presidente que si es corrupto pues de ahí para abajo la cadena se va a cumplir con las mismas características. Es bien sabido que cuando la corrupción se enquista desde lo más alto del poder pues obviamente eso irriga hacia abajo la misma calidad en las personas y de la misma forma inversa en que si tenemos un dirigente muy honesto se va a rodear de gente honesta, pero como les digo el proyecto lo que pretende es que no estemos sujetos a esas variables, sobre todo con el comportamiento del ser humano que es tan variable. Y entonces la propuesta básicamente consiste en eso, en que el Instituto Nacional de Medicina Legal sea un ente autónomo y el proyecto contempla que su director se ha elegido por un concurso de méritos, bueno, otro tipo de señalamiento distinto al dedo de un fiscal que como nos acaba de ocurrir no nos daba las garantías de transparencia al país. Pero como nosotros venimos a escucharlos a ustedes, pues de eso se trata. Yo quiero, señor presidente, muy rápidamente darle la palabra a los intervinientes porque a eso venimos para poder enriquecer esta ponencia que le cayó en manos del senador Alexander López, un senador serio, trabajador, pueden confiar en que él va a tomar nota de todo lo que ustedes digan para hacer la mejor ponencia y si fuera el caso, las modificaciones al proyecto. Muy buenas, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a usted, senador Bolívar. Entonces, secretario, en el orden, vamos a hacerlo en el orden en que llegaron las inscripciones con las ponencias, ¿no? Y que se hicieron presentes además. Entonces, secretario, en ese orden vamos a empezar entonces a darle el uso de la palabra a los ciudadanos y ciudadanas que se inscribieron pues para esta audiencia. Sí, señor presidente, el primero que se hizo presente aquí en el salón de sesiones fue el doctor Luis Fernando Tálvaro, presidente nacional, judicial, sector industrial. Doctor Luis Fernando, pase al atril, cuando le estén faltando ocho minutos, ese micrófono se le apagará para que usted sepa que tiene dos minutos para redondear. Después de los diez minutos está en mano de quien presida si le deja hablar más o le da la oportunidad a los otros que se inscribieron. ¿Quién continúa, secretario, para que esté en...? Continuaría que se prepare Yomari Ortegón Osorio, abogada defensora de derechos humanos y colectivo abogado Jorge Albea. Buenos días a todos y a todas. Gracias a el senador Gustavo Oliva y por supuesto a Alexander López por esta invitación para escuchar a las diferentes organizaciones y a los ciudadanos de Colombia sobre este importante proyecto. Nosotros desde la organización sindical nacional judicial Sindicato de Industria que cobijamos y tenemos también afiliados a nuestra organización sindical en el Instituto de Medicina Legal vemos como ha despertado una gran digamos iniciativa en los últimos tiempos el Instituto. No solamente digamos por las cosas malas que han pasado sino por las buenas. el Instituto ha tenido que llevar a cabo importantes labores durante todo este periodo sobre lo que es las investigaciones de desaparecidos encontrar e identificar a las personas que fueron y han sido víctimas de la violencia en nuestro país y por supuesto esa labor viene siendo opacada por los escándalos últimos en especial debido al paso de un director como el doctor Carlos Valdez que ha llenado de ignominia al Instituto. Por supuesto que deviene el nombramiento de un fiscal también altamente cuestionado como lo fue el pasado fiscal general y que después de la salida de Carlos Valdez del Instituto se lo llevó de asesor a la Fiscalía General de la Nación en donde hoy presta sus servicios. Ese digamos esa situación se presenta debido a que quien nombra al director es el fiscal general de la Nación y creemos de que es supremamente importante que no se dé hacia el futuro esa posibilidad de ese nombramiento a dedo por parte de los fiscales de ese director de medicina legal. nuestra organización por siempre ha procurado y ha venido a estos estrados a decirles que necesitamos que entren a los diferentes cargos por concurso de méritos que sea la forma de llegar a los cargos públicos desde el más alto hasta el más bajo es decir que los magistrados sean por concurso de méritos que el fiscal general de la Nación sea nombrado por concurso de méritos y de que por supuesto en este caso el director de medicina legal también lo sea por concurso de méritos aunque sabemos de reconocer que durante la existencia del instituto de medicina legal que son 104 años 106 años han pasado directores muy buenos pero también hay que tener en cuenta que es necesario reforzar esa autonomía esa independencia y por eso el concurso de méritos creemos de que es lo mejor ahora no vemos muy conveniente en el proyecto de acto legislativo que se excluya al instituto de la rama judicial la rama es de por constitución política artículo transitorio 27 el instituto está adscrito a la rama judicial con autonomía e independencia autonomía presupuestal y independencia administrativa y tiene un régimen de carrera es decir que allí lo que pasa es que tampoco se ha implementado como en la gran mayoría de 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 la fiscalía general de la nación de los empleados de la fiscalía de 24.000 pues 20.000 están en provisionalidad es decir que no se ha implementado realmente el régimen de carrera lo mismo en medicina legal hay diferentes mandatos que así lo establecen son 2.100 empleados que tiene el instituto y están en provisionalidad o están precisamente en ese en esa situación digamos lo irregular en cuanto al nombramiento porque debería haberse implementado la carrera administrativa desde hace tiempo en el instituto y no se ha hecho esto evitaría también por supuesto una serie de irregularidades que se pueden presentar en los nombramientos al interior del instituto como se hace en la fiscalía hoy por hoy se nombran a dedo fiscales empleados y esto dice también de los resultados que se puedan tener en esta gran institución por eso creemos de que es urgente que se dé el concurso de méritos en el instituto nacional de medicina legal respetando los derechos de los compañeros que han venido desarrollando esa labor en forma honesta y cumplida durante todo este tiempo y todo este periodo hay que habría que hacer periodos de transición como nosotros también lo hemos venido solicitando para la institución Fiscalía General de la Nación pues no creemos que dejar al instituto al vaivén es decir antes estaba adscrito al Ministerio de Justicia que dependía directamente del Presidente de la República como Ministerio y se consideró por parte del Constituyente del 91 dentro de su sabiduría que era mejor adscrebirlo en la rama judicial y allí está pero lo pusieron como un instituto adscrito a la Fiscalía General de la Nación sería dejarlo en la rama judicial pero no es decir no permitir o no seguir permitiendo que haya esa entronización entre el fiscal y el instituto debería seguir siendo un instituto de la rama judicial tiene autonomía presupuestal el presupuesto lo prepara me imagino el director con sus asesores lo aprueba una junta directiva que actualmente está compuesta por el fiscal general el procurador general de la nación el presidente de la corte suprema de justicia tres ministerios y el decano de las facultades de derechos de la asociación de facultades de medicina legal eso entonces es la junta directiva creemos nosotros de que esa junta directiva puede perfectamente realizar esa labor de autonomía y de prevencia que se necesita y se requiere pero además vincularla o ampliarla de forma democrática a la base es decir que nosotros podamos tener allí una representación de las bases del instituto como existe en la comisión interinstitucional de la rama judicial en donde están los presidentes de las altas cortes del fiscal general y un representante de los empleados de los servidores judiciales elegidos popularmente creo que hay que inyectar la democracia al instituto en ese sentido pero vemos con preocupación que pueda excluirse de la rama judicial para dejarla de pronto a merced de otro poder mucho más politizado como es el ejecutivo que siempre se ha tomado digamos estas instituciones como las CARE y otras y ha sido de manejo del ejecutivo por eso nos preocupa que existe ese vacío en el proyecto el proyecto no da cuenta de que es lo que se quiere en forma real con el instituto y podríamos generar entonces una desestabilización mayúscula al generar esa desestabilización por eso nuestra organización considera supremamente importante que se dé el debate pero también que se piense que no siempre que suceden este tipo de actos de corrupción etcétera se tiene que acabar con las instituciones porque yo pues lo digo sinceramente dentro de dentro de mi autonomía en todas las instituciones hay corrupción y en todas las instituciones hay malos manejos pero lo que tenemos que crear son mecanismos que permitan que no se den cerrarle la puerta pero no acabar con ellas porque entonces en ese caso tendríamos casi que cerrar el Estado por eso es importantísimo repensar esta autonomía que se le pretende dar con el proyecto al instituto pero que la deja al baipen que no le da realmente una fortaleza estructural que le permita ser tan autónomo independiente como se busca muchas gracias por favor señor secretario el siguiente y de una de esta anuncia en que se prepare el siguiente interviniente es la doctora yo Mario Ortegón Osorio abogada defensora de derechos humanos vicepresidenta colectiva abogado social vea y se prepara la doctora Sandra Beltrán Hernández hermana de Bernardo Beltrán desaparecido del palacio de justicia por 10 minutos a los 8 minutos se le prenderá el botoncito verde y tiene 2 minutos para concluir muy buenos días a todos y a todas señora presidenta senadora Ida Bella señor secretario señora directora del instituto de medicina legal un saludo especial y agradecimiento al senador Gustavo Bolívar por la promoción de esta iniciativa y por la invitación a participar en esta audiencia muy buenos días a todos y todas realiza esta intervención en nombre de la corporación colectiva abogado social de Arrestrepo una organización no gubernamental que lleva más de 40 años en la defensa de los derechos humanos en Colombia en el marco de esta labor hemos acompañado víctimas de graves violaciones a derechos humanos como torturas ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas entre otros y nos convoca a esta audiencia también la importancia de seguir reflexionando sobre un derecho de todos y todas los colombianos cual es el derecho al acceso a una administración de justicia en condiciones de independencia e imparcialidad Nuestro concepto sobre el acto legislativo 764-2019 es que es necesario que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sea un ente independiente y autónomo de la Fiscalía General de la Nación por lo menos por tres razones que quisiera presentar brevemente la primera es que es importante favorecer la igualdad de las partes en el proceso penal la segunda que es importante garantizar una adecuación de todo el Estado colombiano al nuevo sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición creado por el Acuerdo de Paz y tercero para garantizar ese derecho al acceso a la justicia en condiciones de independencia e imparcialidad lo cual en el caso del Instituto de Medicina Legal significa garantizar el desarrollo autónomo de sus funciones técnicas si bien como se ha señalado en el proyecto y está establecido en nuestra constitución el Instituto de Medicina Legal cuenta hoy con autonomía presupuestal financiera pero no cuenta como se acaba de señalar en esta audiencia con autonomía directiva el proyecto de acto legislativo que se discute es un paso importante para avanzar en la plena autonomía e independencia del Instituto de Medicina Legal tal como lo establece el protocolo de Minnesota en su principio 45 en el que señala que el Estado debe crear las circunstancias para propiciar la independencia de las actividades médico-forenses en las investigaciones de violaciones al derecho a la vida en segundo lugar y en relación con esto quisiéramos advertir que en el ejercicio del derecho penal de la actividad procesal se advierte que actualmente las labores técnicas que desarrolla el Instituto de Medicina Legal por regla general sirven solamente a una de las partes del proceso penal cual es la Fiscalía General de la Nación en detrimento por ejemplo de los derechos del acusado desequilibrio procesal que se resuelve en los casos en los que el sujeto de la acción penal cuenta con recursos económicos y puede pagar puede contratar peritajes privados con la autonomía directiva del Instituto ambas partes podrían acudir en igualdad de condiciones a los servicios técnicos del Instituto de Medicina Legal de manera que se eliminaría esta simetría y cualquier amenaza de interferencia de la parte más poderosa en el proceso que es la Fiscalía contra el acusado este es el modelo que se aplica en Guatemala en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Masif es un órgano auxiliar que sirve a la administración de justicia y no solo a una de las partes del proceso en segundo lugar consideramos que la puesta en marcha del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en particular la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas exige que el diseño institucional se adecue de tal manera que permita que esta unidad recién creada permita desarrollar también sus labores de manera autónoma eso tiene una implicación y es que la relación entre el Instituto de Medicina Legal y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas debe también ser una relación horizontal y que se permita eliminar cualquier posibilidad de interferencia de cualquier otro órgano como sería la Fiscalía General de la Nación por lo cual sería ideal que no existiera ninguna relación de dependencia entre la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal en tercer lugar y ya para finalizar consideramos que como aquí se ha dicho es necesario fortalecer la independencia para restablecer la confianza y la legitimidad del trabajo del Instituto de Medicina Legal para los participantes del proceso penal para la ciudadanía para las víctimas para las organizaciones defensoras de derechos humanos en el diseño anterior del Instituto ese estaba dentro de la estructura del Ministerio de Justicia cambio que se hizo en 1991 cuando se inscribió en la rama judicial bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación si bien en su momento el propósito fue justamente evitar la influencia del poder ejecutivo en el trabajo del Instituto hoy los manejos no están exentos de politización por cuenta de la intervención de la Fiscalía como se ha visto en varios casos que se han hecho públicos en los últimos meses la propuesta para dotar de mayor autonomía al Instituto de Medicina Legal significa que sea reconocido como un órgano auxiliar de la Administración de Justicia que pueda elaborar peritajes independientes para cualquier parte del proceso que sirva a la Administración de Justicia a la ciudadanía y que no se entienda que sirve solamente a la Fiscalía General de la Nación hay varios ejemplos de entidades autónomas al interior de la Administración de la estructura del Estado un ejemplo es la Autoridad Nacional de Televisión que integra el sector administrativo de tecnologías de la información y las comunicaciones en el orden central pero tiene autonomía plena en el ejercicio de sus atribuciones excluyendo cualquier tipo de injerencia por parte del Ministerio de las TIC de la misma manera en el plano ambiental las corporaciones autónomas regionales tienen una naturaleza jurídica especial sujeta a un régimen propio en donde si bien integran el sector administrativo de ambiente y desarrollo no tienen relación ni adscripción ni vinculación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estos ejemplos para señalar que es posible como quise ha señalado tener un órgano independiente al interior de la rama judicial pero que no dependa ni del ejecutivo como era el modelo anterior ni de un órgano como la Fiscalía General de la Nación como está establecido actualmente en nuestra Constitución para finalizar otros aspectos como el que aquí se ha señalado del cambio en la dirección del proceso de selección para la dirección del Instituto de Medicina Legal consideramos que pueden ser consecuencia de la modificación constitucional que se haga y que pueden ser sujetos de posterior reglamentación es decir no necesariamente tendría que estar incluido en este proyecto y podría ser sujeto de posterior reglamentación pero si es una consecuencia lógica del cambio en la estructura para finalizar confiamos en que este proyecto de acto legislativo cuente con los apoyos necesarios en beneficio de la ciudadanía de la correcta y recta administración de justicia muchísimas gracias muchísimas gracias señor secretario el siguiente le damos el favor para la acril a la doctora Sandra Beltrán Hernández hermana de Bernardo Beltrán desaparecido en el palacio de justicia de acá no déjelo quieto que la cabina se lo manejamos ya hable por favor gracias muy buenos días recién un cordial saludo mi nombre es Sandra Beltrán Hernández soy hermana de Bernardo Beltrán Hernández víctima de desaparición forzada en los hechos del 6 y 7 de noviembre del 85 en el palacio de justicia hace unas semanas conocimos por los medios de comunicación las declaraciones de la fiscalía general de la nación en las que señala que no hubo desaparecidos en el palacio de justicia y que no continuará con la investigación del caso si bien en la audiencia privada que se desarrolló ante la corte interamericana de derechos humanos el pasado 13 de septiembre la fiscalía se retractó de dichas afirmaciones claramente dio a entender que la hipótesis que dirige la investigación no es la desaparición de nuestros seres queridos sino simples errores o malas entregas para nosotros y nosotras que hemos luchado durante casi 34 años porque se conozca la verdad de lo ocurrido con nuestros familiares las víctimas de desaparición forzada a 10 personas esta declaración que recibimos fue con profundo dolor e indignación constituye una nueva afrenda que se suma a décadas de silencio tergiversaciones estigmatización e impunidad frente a lo ocurrido en los hechos del 6 y 7 de noviembre del 85 con nuestros seres queridos nos causa suma preocupación que el instituto de medicina legal desarrolle su trabajo también bajo esta tesis cuando hace unos años el entonces director de medicina legal pidió perdón a las familias por las actuaciones del instituto del 85 y que se comprometió con nosotros y nosotras a hacer lo que estuviera a su alcance para el esclarecimiento de lo ocurrido con Bernardo y sus compañeros de la cafetería del palacio como familiar de víctima de desaparición forzada me da confianza me da más confianza que las labores que se desarrollen con el instituto de medicina legal lo hagan con autonomía y no siguiendo la hipótesis investigativa de la fiscalía eso le resta credibilidad a una labor técnica que es de suma importancia para que como familiares podamos tener certeza que los hallazgos y resultados que nos presentan son reales y no un nuevo intento por negar lo ocurrido y ofender la memoria de nuestros seres queridos agradezco profundamente la invitación a los organizadores de esta audiencia y confío que se tomen las decisiones que atiendan las necesidades y expectativas y los derechos que tenemos como víctimas en Colombia gracias señor secretario por favor llamar al siguiente invitamos a la atril al doctor Rubén Darío Acosta Ortiz director centro de estudios sociojurídicos latinoamericanos favor pasar a la atril y se prepara Jairo Villegas Arbeláez profesor universitario organizaciones perdón Javier Oviedo presidente sindemedi legal gracias señor presidente un saludo cordial a los presentes y a la iniciativa presentada por el senador Gustavo Bolívar se va a lo primero decir que en esta audiencia a pesar de representar al centro de estudios sociojurídicos latinoamericanos voy a representar el ejercicio de los abogados penalistas que seguramente ustedes han escuchado en los últimos días nuestra preocupación con relación a la vinculación de medicina legal y la fiscalía parte de un ejercicio práctico un ejercicio litigioso y parte de un sistema procesal colapsado estamos ante un sistema judicial que no ha sido capaz de cumplir las promesas de celeridad de economía procesal de elevar las garantías de los ciudadanos esto se suponía que este sistema nos iba a dar esa tranquilidad de separar las funciones de investigación acusación y juzgamiento pero la constitución solamente separó dos funciones la de acusar y la de juzgar si bien es cierto estas dos actividades son un gran avance para un modelo democrático la preocupación quedó con relación a aquellas instituciones que no tenían o que seguían adscritas de una u otra manera por costumbre y por ley a órganos como la fiscalía y estamos hablando en este caso de medicina legal medicina legal nosotros consideramos que da las características del nuevo proceso penal que ya lleva desde el año 2005 efectivamente en vigencia afecta tres derechos fundamentales que hacen parte de este debate el primero de ellos corresponde al derecho de la defensa y estos van conectados unos con otros el sistema procesal establece un fortalecimiento a la defensoría pública para que haga un acompañamiento a los ciudadanos que no tengan recursos o que no tengan la posibilidad de acceder a un abogado de confianza hoy en día solamente la sexta parte de los la proporción de abogados defensores públicos es la sexta parte con relación a los fiscales que hay actualmente obviamente si nosotros hablamos pero es que ustedes no cuentan a los litigantes nosotros decimos si claro si contamos los litigantes podríamos ampliar dicho número y superaríamos con creces la labor de la fiscalía no obstante acceder a un abogado litigante genera unos recursos económicos y que muchas veces resulta privilegiado y esto se conecta con la administración el acceso gratuito a la administración de justicia si usted quiere una buena defensa tiene que tener presupuesto tiene que tener dinero tiene que tener un equipo investigador tiene que tener peritos y de esa manera usted puede garantizar medianamente que el ejercicio de litigio se cumpla a cabalidad si usted es un ciudadano que no tiene como la gran mayoría de los colombianos acceso económico para tener un abogado particular pues se ve sometido a una larga fila de procesos que tiene que tener no solamente espera de la acumulación de los defensores públicos sino que también se ve muchas veces limitado al acceso a pruebas científicas a pruebas periciales y en ese sentido nosotros decimos el sistema acusatorio de una u otra manera no garantizó el acceso a la justicia sino privatizó el derecho a la defensa situación bastante preocupante eso se deriva también en otra situación y es el principio de igualdad de armas hoy en día nosotros vemos desde la experiencia de litigio que este principio muchas veces se ha visto limitado con relación a las funciones del Instituto Nacional de Medicina Legal en el marco del proceso nosotros estamos acostumbrados como litigantes a que sea el Instituto de Medicina Legal quien esté apoyando la labor investigativa de la Fiscalía nosotros decimos en un país democrático la investigación debe estar separada y en ese sentido Medicina Legal debe ser un órgano autónomo e independiente ¿por qué? porque cualquier ciudadano que no tenga el acceso por medio de recursos económicos a un perito pues puede acudir a un órgano de administración de justicia que no puede estar recargado solamente en la Fiscalía General de la Nación cosa que en la práctica lo vemos día tras día en los estrados judiciales esa igualdad de armas de seguridad de una u otra manera garantizada siempre y cuando el Instituto de Medicina Legal tuviera dicha autonomía y no sirviera únicamente a los intereses de la Fiscalía el interés de la Fiscalía es el de acusar es el de perseguir el crimen el delito y Medicina Legal no es un órgano que debe apoyar dicha función Medicina Legal debe ser un órgano que sea autónomo independiente tanto administrativa como presupuestalmente y estar a disposición de la gran mayoría de los colombianos basta ver las cifras de las personas privadas de la libertad y revisernos que estratos económicos son los estratos económicos tenemos la gente perdón tenemos las cárceles llenas las cárceles llenas de gente pobre sin recursos económicos que sin hacer un ejercicio que haciendo un ejercicio de encuesta en algunas bibliografías que han salido recientemente frente a la situación penitencial en Colombia claramente se ve reflejado que les faltó defensa que no tuvieron acceso a un derecho a la defensa integral y que desafortunadamente llegaron a aceptar muchas veces cargos porque no tenían tampoco investigación no tenían un apoyo científico que pudiera permitirles que dicho derecho a la defensa se desarrollara a plenitud en ese sentido reiteramos nuestro respaldo a este acto legislativo y muchísimas gracias por esta invitación señor secretario sirva si le llamara al siguiente le rogamos el favor a Javier Oviedo presidente sin de medida ilegal bajar a la trilla y se prepara se prepara Jair Alejandro Parada muy buenos días a los honorables senadores que nos acompañan a la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal a los participantes a los compañeros y trabajadores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forens antes de referirnos al contenido del proyecto de acto legislativo creemos que es necesario y fundamental hablar sobre la historia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forens en el año 1892 mediante la ley 100 se crea el servicio de medicina legal pero solo en Cundinamarca y tenía su sede en Bogotá prestado a servicios de necropsia de química y toxicología posteriormente en el año 1914 la ley 53 organizó el servicio de medicina legal reafirmando esa oficina central que existía en la ciudad de Bogotá pero también autorizó la creación de despachos médicos legales en cada una de las ciudades de las capitales de departamento de ese entonces y facultó a los alcaldes de esas ciudades a que nombraran médicos legistas en cada uno de sus respectivas jurisdicciones posteriormente en el decreto 17 y 16 de 1960 ese servicio que ya estaba organizado y que ya dependía de la oficina central de Bogotá entró a formar parte del ministerio de justicia como división de medicina legal e investigaciones forense posteriormente en el año 1987 a través del decreto 055 ese paso de división de medicina legal e investigaciones forense a dirección general pero dentro del mismo ministerio de justicia posteriormente con la reforma constitucional de 1991 pues se crea la fiscalía general de la nación y esa dirección nacional de medicina legal que hacía parte del ministerio de justicia queda adscrita a la fiscalía a la nueva entidad a la fiscalía general de la nación pero ya como un establecimiento público con el decreto 26-99 del mismo año se estructura el servicio nacional bajo la dirección y nace del instituto nacional de medicina legal y ciencias forense como tal pero ese mismo decreto el 26-69-91 que es el decreto reglamentario del artículo 27 de la constitución impuso que la nominación del director general quedaba en cabeza de la junta directiva de ese instituto nacional de medicina legal junta directiva que era precedida por el fiscal general de la nación por un representante de la presidencia de la sala penal de la corte suprema de justicia el procurador general de la nación el ministro de justicia el ministro de salud y el presidente de las asociaciones de facultades de medicina ASCOFAM posteriormente ya en el año 2004 mediante la ley 938 se modifica la estructura del instituto y aquí hay algo importante y es que determinó que el director ya no era nombrado por la junta directiva sino solo por el fiscal es decir que el jefe de ese proceso acusatorio en este momento ahora ya sería el jefe de la investigación científica eso en términos empleados por nuestro profesor el doctor César Augusto Giraldo en el año 2014 en un artículo que escribió sobre medicina legal en Colombia crónica de un centenario y de sus antecedentes los cambios de fiscal general de la nación históricamente implica cambios en el director general del instituto medicina legal y ciencias forense esto incide directamente en la continuidad de los procesos de la institución vemos que existe una estrecha relación entre los modelos administrativos que suceden en la fiscalía con los cambios en el instituto en las últimas dos décadas coinciden los cambios de fiscal y fiscal encargado con el número de directores que han pasado en el instituto en las dos últimas décadas ocho directores han pasado si es cierto la constitución del 91 marcó el origen del instituto como ente adscrito de la fiscalía general de la nación con autonomía técnica y administrativa no ha podido crecer ni desarrollarse al mismo ritmo que exige el sistema jurídico colombiano actual para el año 2004 el sistema penal migra hacia un sistema penal acusatorio oral acusatorio lo que hace que la fiscalía general de la nación se transforme para hacer ese reto pero a diferencia del instituto como entidad escrita no creció ni se transformó como se requería hemos visto que mientras la fiscalía crece exponencialmente en planta infraestructura cobertura recursos funciones y servicios el instituto nacional de medicina legal mantiene un estancamiento en términos de cobertura solo hacemos presencia en el 10% de los municipios de todo el país en planta solo actualmente tenemos 2.089 funcionarios en todo el país tenemos recortes presupuestales además y unos recursos mínimos para inversión es innegable que los cambios de legislación en la última década en Colombia demandan una mayor operatividad del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses en términos de soporte científico y técnico extendida a campos jurídicos que no fueron cubiertos inicialmente la evidencia científica actualmente ha adquirido una importancia relevante no solamente para el ejercicio punitivo del Estado sino para el acceso a la justicia de entidades de derecho privado y particulares en un escenario de equilibrio las normas sobre el servicio médico legal en Colombia han tenido un gran énfasis en el apoyo pericial pero para la jurisdicción penal pero en muchas ocasiones lo ha hecho no lo ha hecho para las demás jurisdicciones entendiendo civil contencioso administrativo laboral y actualmente las jurisdicciones especiales la igualdad de armas que ya se han referido como principio del sistema penal acusatorio no se pone en práctica puesto que la fiscalía siente que es su instituto y así procede y la defensa sobre todo aquella del ciudadano común que es la gran mayoría queda completamente desprotegida del aporte pericial el instituto entonces señores está llamado a atender peticiones de todas las ramas de justicia civil administrativa laboral de familia jurisdicciones especiales y no solamente de la penal no está bien entonces que esta entidad esté escrito a la Fiscalía General de la Nación somos una institución netamente técnico-científica no se admiten interferencias de ningún tipo mucho menos política como institución técnico-científica no se pueden admitir interferencias de ningún tipo mucho menos de conveniencia política o de otra índole los conceptos de los funcionarios del instituto son basados sólo en evidencia científica comprobable y bajo los parámetros establecidos en métodos validados y reconocidos por la comunidad científica internacional la ciencia requiere objetividad y neutralidad porque la autonomía e independencia que se pretende con este proyecto de ley le permite estar aislada de cualquier tipo de evento que genere riesgo de interferir en los resultados y ya para terminar la inscripción del instituto de medicina legal y ciencias forenses a la fiscalía general de la nación o cualquier rama del poder público supone un límite en el ejercicio de la actividad científica no sólo desde el apoyo que la administración de justicia requiere en su integridad sino en términos de la independencia y autonomía que el rigor científico impone todas las funciones dadas al instituto están encaminadas a prestar servicio de apoyo a todo el sistema de justicia por lo que no es viable que desde ningún punto de vista que sea escrito a uno o otro lado de la balanza el proyecto pretende no acabar el instituto al contrario el proyecto lo que pretende es fortalecer el instituto muchas gracias gracias a usted señor secretario llamar al siguiente pedimos el favor por pasar a la trila Yair Alejandro Parada Díaz asesor Corporación Viva la Ciudadanía se prepara se prepara David Fernando Cruz señora presidenta gracias buenos días a todos los asistentes al senador Gustavo Bolívar a la senadora Gaia Dabella a todos los que están presentes en el recinto y de antemano agradecerle al senador Gustavo Bolívar por invitarnos al senador Alexander López frente al proyecto vamos a tratar de abordar tres puntos en la discusión la primera es porque es necesario que el instituto nacional de medicina legal se encuentre por fuera de la fiscalía y nosotros nos centraremos en dos puntos elementales uno es una cuestión de legitimidad y el otro es una cuestión de economía si partimos desde una cuestión de legitimidad y lo que hemos visto en los últimos meses es que el instituto nacional de medicina legal quien debería dar el soporte técnico a la rama judicial del sistema judicial se encuentra hoy permeado por una crisis de legitimidad al estar adscrito a la fiscalía fue también permeable a las discusiones políticas que en esta se dieron y lo que generó en sí fue que el instituto nacional que debería ser un instituto completamente científico y que debería dar el soporte técnico al sistema judicial hoy se encuentre en tela de juicio eso nos pone en una discusión bastante interesante la primera es porque un instituto que debería dar el soporte científico se encuentra adscrito al ente acusador del estado y eso implica dos problemas de fondo uno es que el sistema judicial en este sentido debería plantearse uno porque el instituto que da las recomendaciones científicas que hace los avalúos que hace las cuestiones peritajes a todo el mundo es juez y parte de los procesos judiciales y aquí tenemos que tener claro eso la cuestión de plantear la autonomía del instituto permite dos cosas uno dar la legitimidad a este y dos genera un proceso de economía judicial y cuando nos vamos a economía judicial lo referimos al siguiente hoy el instituto cuenta con 41 mil millones de pesos para adelantar todo su despliegue territorial su equipo técnico fortalecimiento institucional y demás si lo hablamos con lo que tiene la fiscalía hoy que tiene un cuerpo judicial una policía judicial que se encarga también de estas cuestiones en algunos aspectos nos encontramos que el instituto está financiado para completar todas estas funciones frente a eso nos encontramos con otra problemática y es que si nos vamos solo a examinar el tema de las personas dadas por desaparecidas el instituto tiene en este momento registradas en sus bases de datos que son públicas 101 mil personas desaparecidas en el país en este momento el instituto no tiene la capacidad para adelantar la identificación el despliegue territorial la contratación de funcionarios especializados para que puedan adelantar estas labores y adicionalmente depende administrativamente de lo que la fiscalía le otorgue sus recursos eso de trabajo nos obliga a repensarnos si el instituto en sí es un ente completamente imparcial en los procesos judiciales y eso nos lleva también a cuestionarnos entonces cuál es la cuestión de economía que estamos planteando si lo que estamos planteando es que el instituto se mantenga en la fiscalía nos está generando uno que pierda validez y dos que pueda ser factible a demandas por parte de quienes hacen parte de los procesos posteriormente queremos referirnos un poco al articulado que plantea el proyecto en general estamos de acuerdo con varias de las cuestiones que se plantea que sea un sistema de justicia que sea un órgano con régimen legal propio con régimen especial de carrera con patrimonio y autonomía administrativa patrimonial y técnica pero creemos que al igual que la procuraduría y al igual que el fiscal debe plantearse un esquema de elección del director no puede ser que el director en este momento sea asignado por el fiscal general eso implica que no hay autonomía para hacer los estudios técnicos y que pasa con ello si planteamos un esquema de elección debe basarse en dos puntos uno es una cuestión de concurso público y de méritos en este caso recomendamos que sea la comisión nacional del servicio civil que haga un examen de validez de los conocimientos técnicos y dos que este proceso de selección se haga mediante una terna esa terna le planteamos que sea la sala la sala completa de la Corte Suprema de la Justicia quien tome la decisión de quien debe ser el director dado que este es el órgano judicial superior en este esquema frente a esto también queremos plantear que el instituto por si solo carece de apoyos técnicos territoriales y creemos que en este sentido ya digamos un poco el proyecto y tratando de hacer unas aclaraciones puede articularse tanto con la Fiscalía General de la Nación como con otras entidades que hacen parte de sus labores en este caso nos referiremos también a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas frente a esto queremos ver una cuestión de facto una tiene que ver con el despliegue territorial hoy la unidad y el instituto tienen adelantados proyectos comunes ese es el caso de Nariño y frente a eso también queremos hacer un comentario si nos vemos y si nos dirigimos al sistema de seguimiento de proyectos que tiene el Departamento Nacional de Planeación encontramos que tanto la unidad como el instituto podrían articularse de manera mancomunada para adelantar proyectos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en ese sentido estamos ahorrando recursos para el sistema judicial ahorramos una serie y generamos una articulación interinstitucional en el instituto como con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas esto también implica que el instituto pueda articularse con la fiscalía sin depender administrativamente de ella y en esto que nos referimos hoy el banco genético que está escrito que es de la fiscalía y que lo administra el instituto depende también en parte de los recursos del instituto en ese caso creemos que si la idea de darle autonomía presupuestaria administrativa al instituto implica también que todos los componentes administrativos que están a cargo de ellos reciban los mismos recursos no es porque en este momento le damos autonomía al órgano y recortemos sus recursos para que no pueda desempeñar sus funciones tenemos que tener en cuenta esto de sobremedida y es que en las asignaciones presupuestarias que vemos encontramos que tanto el instituto como la fiscalía en cuanto equivalencia el instituto es completamente desfinanciado incluso podemos decir que es el órgano más desfinanciado del sistema judicial y eso implica también otros problemas frente al tema de paz creemos que nuestro instituto fortalecería la implementación del acuerdo de paz frente a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y en esto también queremos hacer énfasis y es que la directora de la unidad han mencionado la posibilidad de que se generen proyectos comunes al generar proyectos comunes hacemos economía judicial optimizamos el sistema de justicia y en parte descongestionamos los juzgados una de las cosas que nos encontramos es que los juzgados se encuentran varados uno porque no tienen las pruebas completas o porque los conceptos del instituto de medicina legal no llegan a tiempo entonces tienen que esperar el proceso esto implica que darle autonomía que pueda contratar a sus funcionarios acorde a las necesidades que necesita el instituto nada más que al final la fiscalía permite también una cuestión de un ahorro en los temas judiciales y procesales finalmente y para ser breve quisiera ser muy breve con esto es que cuando nos referimos a por qué es necesario dar autonomía al instituto nacional de medicina legal tenemos que basarnos en dos puntos centrales el primero y en eso quiero ser claro es que darle autonomía al instituto no implica acabar o generar una institucionalidad paralela como muchos creerían por el contrario lo que vemos es un fortalecimiento del sistema judicial que tanto los órganos técnicos tengan total autonomía de dar conceptos y sean imparciales en ellos y que a su vez optimicen también el desempeño del sistema el segundo que tenemos que plantearnos acá es una cuestión de recursos cuando planteamos dar autonomía al instituto de esto requiere recursos que podemos plantearnos desde una lógica del sistema judicial y de tanto de la destinación de recursos que se hace mediante el presupuesto general de la nación y el plan nacional de desarrollo independientemente estamos generando un ahorro en cuanto a la optimización del sistema mientras más rápido se ocupan los procesos por los soportes técnicos por darle facilidad a los jueces y a los fiscales que adicionalmente la fiscale cuenta con un cuerpo de policía judicial optimizamos el sistema y reducimos costos en su funcionamiento muchas gracias gracias a usted señor secretario por favor llamar al siguiente por favor pasar a la Julián González Escallón coordinador área de incidencia nacional comisión colombiana de juristas quien continúa continuaría Diana Arango directora equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense asistencia psicosocial equitas por favor repararse tiene la palabra muchas gracias buenos días bueno voy a ser muy breve comparto muchas de las intervenciones que se han hecho en particular el punto sobre la elección del director creo que eso es algo en lo que todos podemos acordar es importantísimo para una función autónoma que la dirección esté en cabeza de una persona que es elegida por concurso de méritos llegare allá pero voy a hacer unas aclaraciones preliminares lo primero es la corte constitucional ha señalado en algunas de sus sentencias cuando se refiere al principio de separación de poderes del artículo 113 de la constitución que el principio no está terminado es decir ese principio no es un principio absoluto o digamos no está plenamente desarrollado el desarrollo total de ese principio está en cabeza del legislativo también y en ese sentido el legislativo puede como lo hace en este proyecto de ley procurar dar mayor autonomía y mayor independencia a los órganos que intervienen en la administración de justicia y en particular en este caso modificando a través de una reforma constitucional la ley estatutaria de administración de justicia que es donde está consagrada el instituto de medicina legal entonces en ese sentido este proyecto de ley este proyecto actualizativo perdón tiene mucho de rescatable porque lo que está tratando de hacer es precisamente dotar de mayor autonomía a un órgano que presenta pues como el proyecto de ley así lo indica y la ponencia así lo indica pues que digamos tiene algunas complicaciones porque depende directamente de la fiscalía general de la nación y eso lo pone en una situación un poco complicada entonces en ese sentido creo que o creemos en la comisión que este está bien encaminado es una buena idea es esencialmente correcto este esfuerzo y creemos que tiene mucho de tiene muy auspicioso también hay algunos ejemplos que quisiera traer a colación en algún momento antes de la constitución del 91 el consejo nacional electoral las funciones del consejo nacional electoral y el del registro civil estaban en cabeza del presidente la constitución del 91 cambió eso precisamente porque pensaron los pensaron los asambleístas que era importante que ciertas funciones estuvieran autónomas y que tuvieran una autonomía particular frente a los órganos del poder público este también es el caso este es el caso en el que se puede hacer esa modificación y dar una mayor autonomía en ese sentido también el banco de la república ustedes lo saben la constitución nacional en ese sentido trató de crear esas instituciones novedosas por fuera de los órganos del poder público porque prestan un servicio muy importante y en los que no debería tener injerencia ninguno de los poderes todo lo contrario deberían guardar la integridad estructural de la separación de poderes efectivamente hay un problema en la forma en la que está estructurado en este momento el instituto de medicina legal hay una confluencia de funciones que puede ser problemática porque en este punto la política criminal está en manos del presidente de la república eso digamos que en teoría del derecho penal quien efectivamente sabe cuál es la política criminal que va a seguirse es el presidente por eso el presidente nomina al fiscal por eso es que digamos ese mecanismo está ideado de esa forma pero al ser el presidente el que tiene ese poder nominador y adicionalmente el fiscal tiene nombra al director del ministerio de medicina al ministerio perdón al instituto de medicina legal pues eso digamos eso de alguna manera logra que haya una autonomía un poco artificiosa del instituto porque pone la política criminal también al instituto al servicio de la política criminal del estado eso puede generar inconvenientes o puede generar desbalances entonces por eso es importante rescatar la neutralidad que las digamos que el instituto debería en principio ser neutral o por las razones pues que también están en el en el proyecto de acto legislativo para pues por supuesto garantizar el debido proceso la igualdad de armas ya aquí se ha dicho suficientemente el tipo de sistema penal que tiene ahora Colombia y que garantice efectivamente el sistema adversarial que requiere por supuesto cierta cierta neutralidad que en este que a través de este tipo de actos legislativos se puede garantizar por último solo unas unas notas sobre el examen sobre la solución que está proponiendo cómo se está proponiendo solucionar este inconveniente en el acto legislativo por razones estructurales es entendible que que se quiera modificar la constitución para crear un órgano autónomo sin embargo hay que recordar que esta elección digamos no es no es la más sencilla en entendido que la creación del instituto está en una ley estatutaria que claro tiene rango constitucional pero bastaría en principio hacer las aclaraciones en la ley estatutaria no es una ahora entiendo el punto y es están tratando de volverlo un órgano autónomo a la luz de la constitución pues en ese sentido digamos pues tiene alguna consistencia y pues lo que ya decían creo que en esto pues ya estamos de acuerdo que lo ha notado al principio de la intervención el mecanismo de elección del director es fundamental eso es y si eso no está digamos no está contemplado inmediatamente en la ley y en la reforma que se va a hacer pues por supuesto el mecanismo no puede quedar en la constitución pero si esto no se apareja de una forma en la cual se eleja el director del instituto hay un problema fundamental porque en últimas no se está haciendo gran cosa es decir no hay un cambio radical en la forma en la que se están haciendo las cosas y bueno por último quisiera decir que es importante mantener siempre en mente que digamos que los principios del proceso penal colombiano hoy día que transitaron un sistema de inquisitoriedad un sistema adversarial pues si requieren una una especial atención al principio de igualdad de armas y eso también tiene que quedar o debería ser parte importante de la de los principios que guían la actuación del 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 instituto digamos si debería encardinarse dentro de ese principio por razones presentes por lo que ya decía antes y es el mantenimiento de la neutralidad del instituto fundamental para los fines que se quieren concretar eso es todo muchísimas gracias gracias a usted señor secretario la persona siguiente se prepara Diana Arango directora equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense de asistencia psicosocial equitas buenos días a todos y a todos honorable presidenta secretarios miembros de la comisión primera un especial saludo al senador Gustavo Bolívar por impulsar tan importante iniciativa de igual manera un saludo especial a la doctora Claudia Adriana García directora del instituto nacional de medicina legal equitas es una organización forense independiente con más de 15 años de trabajo al servicio de la investigación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a lo largo de estos 15 años de trabajo equitas ha acompañado a cientos de víctimas en todo el territorio nacional a través de la realización de conceptos técnicos peritajes elaboración de planes regionales integrales de búsqueda que buscan recuperar a las personas de escenarios complejos como fosas ríos o cementerios y de igual manera ha realizado investigaciones científicas hacia la caracterización de las víctimas y análisis de patrones de lesiones en casos de ejecuciones extrajudiciales equitas a lo largo de su trayectoria ha trabajado de la mano de las instituciones que ejercen funciones de investigación policía judicial y forenses en el país especialmente con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hemos desarrollado igualmente funciones de se podrían llamar de seguimiento a las actuaciones forenses realizadas por estas instituciones en la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos en un número importante de estos casos hemos podido constatar la falta de coordinación y articulación entre las instituciones responsables de la investigación judicial análisis forense y actividades periciales presentándose en muchos casos duplicidades malas prácticas en el manejo de la evidencia cadena de custodia e informes periciales muchas veces incompletos que presentan inconsistencias mal diligenciados o errores entre otros problemas es por esta razón que las funciones especializadas de las instituciones del Estado deberían concentrarse según su misión por ejemplo la Fiscalía General tiene dentro de su misión ejercer la acción penal y garantizar el acceso efectivo a la justicia no en la práctica de servicios forenses especializados que son parte de la misión del Instituto Nacional de Medicina Legal quien direcciona presta y controla el servicio forense en todo el territorio nacional para ello es necesario fortalecer el nivel de especialización del instituto como centro de referencia forense con mejores tiempos de respuesta certificación de peritos y acreditación de servicios que además haga vigilancia y control del ejercicio forense tanto público como privado para que esto sea posible es necesario que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses esté sujeto a un régimen legal propio e independiente de carácter público con autonomía administrativa patrimonial y técnica la falta de independencia de autonomía de los servicios de medicina legal y ciencias forenses en el país afectan directamente la efectividad y eficiencia de la administración de justicia y constituye una de las razones principales de los altos índices de impunidad en el país la ascripción del instituto impide que este pueda servir de manera igualitaria con imparcialidad e independencia a todas las instituciones de justicia en el país sean ordinarias o transicionales así como a todas las partes intervinientes en procesos judiciales o extrajudiciales un instituto totalmente independiente respondería a las necesidades científicas y forenses del país y no a las de una sola institución en este caso a las de la Fiscalía General de la Nación el instituto fortalecido e independiente estaría en la capacidad de responder no solo a las necesidades de la justicia ordinaria sino también a los retos de las instituciones extrajudiciales como son las de la comisión para el esclarecimiento de la verdad y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de igual manera a las acciones de investigación que adelanta la jurisdicción especial para la paz en suma el instituto independiente fortalecido debería ser una institución al servicio de la construcción de paz en el país de otra parte como ya se ha mencionado varias veces en esta audiencia la elección del director o directora del instituto por el fiscal general de la nación impide un proceso por concurso de méritos que garantice la competencia administrativa técnica y científica de la persona elegida para el cargo de igual manera supedita la autonomía en la administración gestión y proyección del instituto en materia de justicia política criminal y ciencias forenses en los últimos años se ha evidenciado en el instituto el desmonte progresivo de la investigación científica producción académica capacitación de nuevos profesionales así como el cierre de nuevos laboratorios forenses que contribuían con servicios periciales innovadores a la administración de justicia es así que el instituto se ha convertido en una entidad más reactiva que responde principalmente a pericias clínicas y de criminalidad común pero que no propone desafortunadamente soluciones científicas a problemas complejos como son las violaciones sistemáticas generalizadas y masivas de derechos humanos y que no contribuye a una política pública robusta en materia de prevención del crimen y la violencia y de reforma a la justicia esto a pesar de que en el instituto existen grandes peritos y profesionales con que gozan de gran prestigio experiencia y reconocimiento internacional la independencia debería permitir que el instituto supere la inmediatez de la práctica forense para garantizar el fortalecimiento creación y alianzas interinstitucionales y con la academia que permitan desarrollar investigaciones que puedan aplicarse a las ciencias forenses a la investigación judicial y a la vigilancia del crimen en el país esto para analizar los patrones de violencia más allá de las estadísticas de manera que exista una mejor comprensión sobre la muerte violenta en contextos regionales sociales y culturales específicos del país y se identifiquen patrones de la escena del crimen de trauma y entre perfiles de víctimas y victimarios que puedan alimentar políticas públicas de atención y prevención todos los argumentos expuestos anteriormente así sumándonos a las otras intervenciones que se han hecho anteriormente Equitas apoya este acto legislativo que permitiría la independencia y la autonomía del instituto muchas gracias por su atención muchísimas gracias a usted señor secretario la persona siguiente por favor pasa al atril Nancy Cruz jefe de oficina jurídica unidad de búsqueda de personas desaparecidas y se prepara Alejandra Rodríguez Cabrera víctima del palacio de justicia muy buenos días a todas y a todos y un agradecimiento a los honorables representantes por la invitación vino en representación de la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y con ocasión del conflicto armado y voy a procurar ser fiel a lo que ella quiere transmitir la relación entre la unidad de búsqueda y el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses con la firma del acuerdo final y la implementación constitucional y legal del punto quinto sobre los derechos de las víctimas en particular lo referido a la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y su organización a través del decreto ley 589 del 2017 se le atribuyó al instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses la obligación de prestar sus servicios forenses a una institución extrajudicial y humanitaria de carácter público esto es excepcional dentro de todo el marco jurídico no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional que implica esta institución extrajudicial y humanitaria de acuerdo al mandato que tiene la unidad esas características humanitarias y extrajudiciales están relacionadas con la participación de los familiares en todo el proceso de búsqueda de una parte de otra parte las inmunidades que se les reconocen a los organismos de protectores de derechos humanos de carácter internacional similares al 6CR como lo estableció la corte constitucional en la sentencia 6080 y entre esas inmunidades se encuentra lo que tiene que ver con la generación de confianza y la generación de confianza está dada por el tema de la confidencialidad en el manejo de la información la neutralidad y la independencia a la unidad se le otorgaron facultades adicionales para dirigir coordinar y contribuir a la implementación de estas acciones humanitarias y extrajudiciales en ese marco legal se le otorgó al Instituto Nacional de Medicina Legal el rol de aportar el rol de ser el apoyo técnico y científico a la unidad ese rol se ve expresado en relacionamientos concretos tales como la unidad debe coordinar y adelantar con el apoyo técnico científico de medicina legal los procesos de búsqueda localización recuperación identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados de personas dadas por desaparecidas tal como se establece en el decreto 589 igualmente la unidad en coordinación con el Instituto debe fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de cuerpos esqueletizados asimismo la unidad en coordinación con el Instituto debe promover acciones que permitan la recolección y aporte de muestras biológicas de los familiares para complementar el banco de perfiles genéticos la unidad a su vez puede solicitar la práctica de examen médico legal a cadáveres y el Instituto apoyará la unidad en la preservación de los cuerpos no identificados o no reclamados por sus familiares asimismo la unidad debe en coordinación con el Instituto establecer un capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos que administra el Instituto Nacional de Medicina Legal exclusivamente para el universo de personas dadas por desaparecidas ¿por qué es importante este contexto? porque hasta este momento se ha identificado el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal referido al tema del proceso y los juicios penales y la característica de la extrajudicialidad es que se harán las investigaciones para dar con el paradero de las personas desaparecidas y aliviar el dolor de los familiares víctimas en un marco por fuera del escenario judicial su labor se ha enmarcado la labor del Instituto Nacional de Medicina Legal se ha enmarcado durante décadas en la labor pericial con fines judiciales de hecho la labor del Instituto depende de las solicitudes o actuaciones que fiscales o jueces soliciten para responder a las necesidades del proceso judicial es decir en el marco de un ente humanitario y extrajudicial se sale del marco y de la concepción del proceso judicial con la creación de la unidad se estableció en el decreto 589 ya mencionado el soporte científico que requiere la unidad y se impone al gobierno nacional la obligación de fortalecer el Instituto Nacional de Medicina Legal es decir las características que tiene la unidad como ente humanitario y extrajudicial que son la neutralidad la imparcialidad la independencia deberían también verse reflejados en la institución que le presta apoyo para la identificación de los cuerpos recuperados de los cuerpos esqueletizados recuperados y además el tiempo de respuesta es decir no se podría en los temas para que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas producto del acuerdo final que busca dar una respuesta y contribuir al proceso de paz necesita dar una respuesta pronta y efectiva y por ello necesita que la atención por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal cumpla también con esos requerimientos en este marco normativo y jurisprudencial dejan evidencia que el instituto constituye una de las instituciones con las que la unidad está llamada a mantener una relación fundamental para la búsqueda de las personas desaparecidas es esencial entonces la existencia de un instituto con salvaguardas constitucionales que garanticen las condiciones de independencia y autonomía necesarias para mantener ese carácter humanitario y extrajudicial con las características ya descritas motivaciones de la unidad para apoyar la modificación planteada la unidad identifica las siguientes razones de una parte la debida comprensión y respeto de los niveles directivos de la entidad con la independencia de la labor de perición y su carácter técnico científico así como con el carácter humanitario de la búsqueda de personas desaparecidas en el marco de competencia de la unidad para ello la estructura misma del instituto debe estar libre de cualquier tipo de dependencia técnica o política segundo actualmente el instituto es un establecimiento público adscrito a la Fiscalía General de la Nación y su naturaleza jurídica actual implica un control de tutela en cabeza del órgano encargado de la investigación judicial penal esto es la Fiscalía adicionalmente la Junta Directiva del Instituto está presidida por el Fiscal General de la Nación o el Vicefiscal todo ello afecta las posibilidades de mantener en la extrajudicialidad las actuaciones que el instituto realice en apoyo a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tercero el carácter independiente que muchas gracias el carácter de independencia permitiría reposicionar y revalorar el papel de las instituciones públicas dentro del proceso de justicia transicional cuarto la independencia de la unidad del instituto le permitiría tomar las medidas necesarias para estructurar internamente los equipos humanos y quinto la separación de la parte del COVID que está relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas banco de perfiles genéticos de personas desaparecidas de la base de criminalística es muy importante a juicio de la unidad no es ético que los datos de víctimas y familiares de desaparición sean compartidos con una base netamente criminal recomendaciones del proyecto del acto legislativo uno que efectivamente tenga ese carácter técnico y que sea el coordinador y el líder del sistema técnico científico segundo garantizar que el instituto sea realmente independiente de la manera como se nombra a su director y por último la unidad sugiere que teniendo en cuenta la dificultad en la labor de la búsqueda de las personas desaparecidas el banco de perfiles genéticos que en manos del instituto mientras la base de criminalística bajo la administración de la Fiscalía General de la Nación esperamos que estos soportes contribuyan de manera positiva al desarrollo de la actividad legislativa muchas gracias muchísimas gracias a usted tiene la palabra Alejandra Rodríguez Alejandra Rodríguez y se prepara se prepara se prepara Edwin Jairo García Lanchero ya el último inscrito muy buenos días a todos y todas mi nombre es Alejandra Rodríguez soy hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera quien fuera desaparecido en los hechos del Palacio de Justicia en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia se ha visto claramente como la falta de independencia del Instituto Nacional de Medicina Legal ha permeado el proceso de búsqueda de los desaparecidos del Palacio de Justicia ya que ha hecho que el Instituto Nacional de Medicina Legal se haya tenido que adherir a la tesis negacionista de la Fiscalía General de la Nación sin un sustento jurídico ya que al decir que no hubo desaparecido esforzadamente sino solo errores de identificación afirmaciones sin sustento jurídico y que además no reputan las pruebas de la desaparición forzada la Fiscalía General de la Nación induce los hallazgos del Instituto Nacional de Medicina Legal a apoyar dicha hipótesis con un falso criterio científico y o técnico hipótesis que por las declaraciones escuchadas en semanas pasadas por los miembros de la Fiscalía General de la Nación se encuentran abiertamente parcializadas hacia los perpetradores haciendo que el Instituto Nacional de Medicina Legal pierda también su calidad de perito dado que se superponen las funciones y roles en estos casos de desaparición forzada en días pasados mi familia y yo recusamos a la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal argumentando su falta de imparcialidad frente al caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia ya que las investigaciones que adelanta se encuentran permeadas por la Fiscalía General de la Nación ya que ha sido el mismo instituto quien ha dado los argumentos para que la Fiscalía General de la Nación aborde esta tesis negacionista sobre las desapariciones forzadas en los hechos del Palacio de Justicia como respuesta se nos informó que el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene como misión prestar auxilio y soporte científico y técnico a la Administración de Justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a Medicina Legal y a las ciencias forenses en palabras de la Directora General no obstante como lo he señalado en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia no se ha visto un soporte científico serio por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal sino todo lo contrario los familiares de las personas desaparecidas forzadamente solo hemos visto un respaldo a la tesis negacionista de la Fiscalía General de la Nación al decir también que se está investigando la muerte o desaparición de mi padre en la misma respuesta que nos dio la Directora del Instituto Nacional de Medicina Legal desconociendo de antemano la desaparición forzada ya establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de diciembre de 2014 dicho que solo respalda la tesis negacionista de la Fiscalía General de la Nación todo lo anterior lo he mencionado simplemente para manifestar el apoyo que por parte de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia hay hacia este acto legislativo con la esperanza de que la independencia del Instituto Nacional de Medicina Legal le permita cumplir realmente con su misión sin tener que responder a una entidad a la que se encuentre adscrita finalizando agradezco muy especialmente al Senador Gustavo Bolívar y su UTL y esperamos que esta iniciativa no se quede solo en eso sino que realmente cuente con el apoyo para que se materialice esta ley como un instrumento necesario para dar credibilidad a esta entidad y seguridad a la ciudadanía sobre la labor que el mismo está adelantando muchísimas gracias muchísimas gracias señor secretario el siguiente por favor Edwin Jairo García Lancheros presidente Sintra Mel muy bien muchas gracias muy buenos días senadora Ida Bello el secretario general de la comisión primera la señora directora del instituto el senador Bolívar que nos trae aquí con la presentación del proyecto los funcionarios del instituto nacional de medicina legal y todos quienes actúan como invitados de una u otra manera con todas las intervenciones que ya pasaron antes de esta que va a ser la última intervenciones muy interesantes por todos quienes han participado y que han expresado la mayoría de los puntos que uno podría traer aquí para para hablar del instituto nos queda decir que que usted revisado y analizado el proyecto de ley que aquí nos trae consideramos que aunque la intención de la independencia institucional es buena también es cierto que sentimos que en el proyecto existen muchos vacíos vemos como el único parámetro o lo más importante dentro del proyecto es establecer la independencia del instituto frente a la fiscalía claro aplaudimos cuando se pide la independencia ya que sabemos que esto se logra solo siendo un órgano del estado de naturaleza única con autonomía administrativa patrimonial y técnica como lo es el banco de la república del consejo nacional electorado los órganos de control y nos queda claro cuando en el proyecto en el artículo primero se dice que el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses es un órgano autónomo e independiente a ella lo estamos relacionando y estamos mencionando que dentro de la estructura del estado lo estamos sacando de las ramas del estado y lo estamos incluyendo en los órganos autónomos e independientes que sería lo mejor que le podría pasar a la institución en nuestro concepto todo lo que se haga por combatir el trajero de la corrupción siempre será bien recibido pero no podemos generalizar el tema porque cuando cuando observamos y leemos y vemos posturas y se habla de la corrupción en el instituto nacional de medicina legal infortunadamente si ha habido corrupción una corrupción que daña la imagen de nuestra institución pero no solo daña la imagen del instituto en el nivel nacional e internacional sino de los funcionarios los funcionarios tenemos esa carga de la sociedad de sentir como nos están señalando simplemente porque algunos han tomado malas decisiones y y se han orientado no por hacer las comas las cosas como deberían ser sino estar al margen de la ley una de las dudas que nos genera el documento la propuesta y ya se ha expresado aquí es el nombramiento del director general nosotros podríamos decir y podríamos proponer el director de medicina legal debería ser elegido por los presidentes de las actas cortas como resultado del resultado de un concurso de méritos donde los tres primeros esas hojas del concurso de méritos de los tres primeros que sacaron la mayor evaluación sea donde recaiga por los presidentes de las altas cortes pero adicional de eso no es solo elegir al director porque tenemos que decir tenemos que darle una temporalidad a la administración no podríamos decir nombremos un director y esperemos a ver cómo le va a ver si cambia y es diferente a los que ya han estado en el instituto esa temporalidad no se ve como propuesta podría ser cuatro años que se inicie en periodo diferente al mitad del periodo presidencial es decir a los dos años para evitar que sigamos en temas de corrupción además no nombramos en ningún lado tocarle un perfil si vamos a seguir con el perfil de que el director del instituto tiene que ser un médico muy bueno para la institución pero se me hace que también se podría tener en cuenta otras profesiones que le harían mucho bien a la institución no solo los médicos o médicos patólogos es importante también hablar de los recursos nosotros como como instituto donde tenemos donde estamos entre el 10 y 11 por ciento en el nivel nacional y no aprovechamos un proyecto para para decir necesitamos que se nos garantice la ampliación del instituto en el nivel nacional nosotros somos un país que infortunadamente estamos atravesando y durante muchos años hemos atravesado y hemos vivido la violencia y el instituto generalmente vive infortunadamente de la violencia de este país entonces nosotros somos un ente que el gobierno tiene que pensar en cómo vamos a crecer cómo vamos a medir los funcionarios de alto riesgo riesgo biológico y psicosocial nuestro trabajo en el instituto es un trabajo duro los funcionarios del instituto todos los días se enfrentan a la violencia de una u otra forma no solo porque la violencia no solo es porque nos ataquen psicológicamente también tenemos que ver cómo se va a mantener cómo vamos a mantener a los trabajadores del instituto cómo vamos a garantizar que los funcionarios sigan en la en la nómina institucional claro aquí hemos hablado todos del del trabajo que presta del instituto para las diferentes áreas del gobierno pero lo único que no se ha hablado es de nuestros trabajadores entonces por eso es importante aprovechar e incluir y decir porque es que disculpen es preocupante ver cuando cuando se dice que tenemos una entidad corrupta si yo si yo fuera senador simplemente entonces diría hay que hacer algo con la entidad no corruptos son muy pocos los funcionarios del instituto no merecemos el respeto y la continuidad en la institución terminamos indicando que aunque bueno no se tuvo en cuenta posiciones y posturas inicialmente de funcionarios del instituto y de algunos entes externos si quedamos totalmente dispuestos a colaborar y realizar los aportes necesarios para que salga adelante el proyecto de ley pero que sea un proyecto de ley que beneficie al gobierno a las víctimas y a los trabajadores muchas gracias muchísimas gracias a ustedes vamos a escuchar a la doctora Claudia Adriana García es la directora del instituto de medicina legal y una persona que tiene una amplísima experiencia en el órgano forense buenos días para todos y para todas doctora honorable senadora Aida Bella buenos días presidente de esta audiencia honorable senador Guillermo León secretario de esta audiencia y honorable senador Gustavo Bolívar buenos días para todos y todos los asistentes quiero empezar por decirles quien que es el instituto nacional de medicina legal y ciencias forense el instituto es un establecimiento público de orden nacional tenemos patrimonio propio y una autonomía presupuestal adicionalmente de acuerdo a lo previsto en la misma ley 938 el instituto tiene una autonomía administrativa y por lo tanto tiene una autonomía directiva frente a las actividades que realizamos en el día a día ¿cuál es la misión del instituto? lo decía uno de los intervinientes prestar servicios médico legales ¿a quiénes? ¿a quiénes les prestamos servicios? a la administración de justicia no a la fiscalía general de la nación el instituto le presta servicios médico legales a toda la administración de justicia incluyendo a la defensa nosotros prestamos servicios médicos legales a cada una de las partes que requieren ese soporte técnico científico para cualquiera de los procesos previsionalmente tenemos una función que ustedes han dicho aquí algunos organizamos y controlamos el sistema nacional de medicina legal y ciencia y forense dentro de esa función establecemos y damos reglamentos todos ellos desde el punto de vista técnico científico y hay otras dos funciones muy importantes a las que quiero referirme el día de hoy tenemos por ley ser el ente que hacemos la certificación de los peritos a nivel nacional y por ley ser el organismo de acreditación en todos los temas de medicina legal y ciencia forense pero esas funciones que tiene el instituto vienen unidas a unas funciones que tengo yo en este momento como directora y que han tenido mis antecesores y si ustedes se dan cuenta voy a nombrar algunas de esas funciones a modo de verlos permiten dar los lineamientos para que este instituto tan importante funcione como directora planeo dirijo y controlo todas las actividades del instituto nacional de medicina legal y ciencias forense pero específicamente organizo dirijo todos los servicios judiciales en estos mismos órdenes de medicina legal y ciencias forense como ya lo dije soy la responsable de la normalización y certificación de todo el sistema a nivel nacional de dirigir y coordinar la administración de los recursos humanos y ustedes entienden ya que con esas funciones que yo estoy contándoles a ustedes aquí se demuestra la independencia que como directora general tengo para administrar el instituto con el recurso que se nos asigna que es el instituto en estos 105 años para poder mostrar y construir esa independencia y construir esa autonomía y esa transparencia que nos caracteriza y que nos ha caracterizado a través de los años tenemos además por ley quien nos controla aquí han dicho ya muchos de ustedes quienes son los que hacen parte de nuestra junta directiva y tenemos una junta directiva de altísimo nivel cuando está el ministro de justicia el fiscal general de la nación el procurador general de la nación el defensor del pueblo el presidente de la sala penal de la corte suprema de justicia quienes por ley y como junta directiva tienen unas funciones funciones que están relacionadas con ese control que se debe hacer a la institucionalidad específicamente al instituto y a mí como directora general en este momento de la misma manera que con mis antecesores ¿cuáles son las funciones de esa junta? ellos aprueban las políticas estrategias y planes generales del instituto los que yo le presento en condición de directora general pero adicionalmente también aprueban el proyecto de presupuesto de gastos e inversiones que se plantea desde el instituto permiten a través de la junta directiva y de las propuestas que salen de la dirección general desarrollar la estructura interna del instituto y hacer además control sobre los balances y los informes financieros que debo rendir periódicamente como directora general estas funciones de la junta directiva muestran como desde mi cargo de directora general y responsable de la institución hay absoluta transparencia en mis funciones y hay transparencia en todas las actuaciones que tengo como la directora del instituto y como la representante legal del mismo pero quiero hablar con los 2088 funcionarios que tengo en el instituto aquí mis compañeros presidentes de los sindicatos y mis compañeros que están en la audiencia conocen como el instituto ha crecido y ha reforzado esa autonomía a través de las normas de gestión de calidad ese es el cuente que tenemos nosotros en el instituto tenemos un sistema de gestión de calidad que nos permite asegurarle a la sociedad a la comunidad científica nacional e internacional que lo que hacemos lo hacemos con transparencia que lo que hacemos lo hacemos con la imparcialidad nuestros laboratorios están acreditados con normas 17.025 y nuestros organismos de inspección con 17.020 tenemos la certificación de peritos con la norma 17.024 y todas estas otras normas la ambiental la de seguridad y salud en el trabajo la de la seguridad de información y la certificación de nuestros servicios de patología que está en tráfico nos permiten darle la certeza a la sociedad de que el trabajo que hace el instituto es autónomo independiente e imparcial que es lo que le garantiza a la sociedad que el trabajo nuestro tiene esa imparcialidad y esa confianza que la ciencia muestra esta confianza en el método científico y eso es lo que hace cada uno de los peritos del instituto en el día a día ¿qué quiere decir que trabajemos con el método científico? que tenemos dos pilares fundamentales sobre los cuales ejercemos nuestras labores diarias uno que es la validación de los métodos que utilizamos utilizan cada uno de los peritos en los laboratorios y en las áreas por eso y otro que es la estandarización sobre esos dos pilares el instituto garantiza al país que trabajamos con imparcialidad y que puede tener confianza en las actuaciones científicas y técnicas que ejercemos ¿qué es lo que nos permite la validación? dar confianza frente a la reproducibilidad de los métodos que tenemos y esa reproducibilidad nos permite mostrar que los procedimientos que hacemos los hacemos de una manera controlada controlada en dos aspectos fundamentales uno que es nuestro fuerte que es el recurso humano nuestro talento humano que a través de estos procesos de validación nos permite asegurar que tenemos funcionarios competentes que tenemos funcionarios calificados y que tenemos funcionarios con la experiencia necesaria para darle la confianza al país y por otro lado un control frente a los equipos que utilizamos el instituto tiene equipos que están calibrados para dar ese nivel de confianza que están con un mantenimiento para dar el nivel de confianza que son específicos para las pruebas que realizamos y que continuamente tienen una verificación que permite la reproducibilidad del método ahora ahora vamos a hablar del otro parámetro del otro fundamento de la garantía de imparcialidad que es la estandarización que es lo que busca la estandarización en la ciencia busca el error y la ciencia sí tiene errores la ciencia no es infalible por eso cada uno de los métodos que nosotros utilizamos le buscamos esos parámetros que nos permite decirle sí al empatizador pero también a la defensa también a quien juzga qué validez tienen nuestros métodos y cuál es ese nivel de exactitud que tienen los métodos que utilizamos y solamente me voy a referir a una de las pruebas que hacemos en el instituto frente a las pruebas de paternidad la ley nos pone un porcentaje de certeza del 99,8% 9,9% fíjense ustedes cómo la ciencia no nota el 100% puede continuar señora directora gracias gracias señora presidenta pero el instituto vamos allá frente a ese 99,99% el instituto dentro de esta estandarización y dentro de las validaciones ha establecido que vamos a obtener un mayor nivel de certeza y los procedimientos hablan del 99,999999999999 para que la ciencia realmente sea el soporte de esa confiabilidad pero no solamente a nivel nacional tenemos confiabilidad y somos reconocidos como imparciales también a nivel internacional porque nuestros laboratorios no solamente tienen acreditaciones a nivel nacional la mayoría de ellos sino ya tres de nuestros laboratorios en Bogotá tienen una acreditación a nivel internacional dando de la certeza al país y a las víctimas de que nuestro trabajo cumple con estándares internacionales en aspectos forense el instituto ha sido reconocido en los últimos años por sociedades científicas nacionales e internacionales como un instituto con altísima calidad en las ciencias forense somos unidos en Iberoamérica pertenecemos a dos instituciones científicas a la red iberoamericana de institutos de medicina legal en donde quiero decirles que me he sentido muy orgullosa como directora general porque el desarrollo que tenemos en Colombia frente a las ciencias forense es único y todos los países de Sudamérica y de Centroamérica quieren nuestro apoyo para poder llevar el desarrollo de sus ciencias forense al menos al nivel que tenemos acá además pertenecemos a la Academia Euroamericana de Criminalística y Estudios Forenses en donde también parte de nuestros funcionarios acuden a esta academia para mostrar los desarrollos que tenemos en las ciencias forense es cierto que la corrupción existe en las entidades del Estado pero yo estoy segura que no depende de si una entidad es un órgano independiente o no porque la autonomía creo que se las he dejado clara en esta exposición creo que es el resultado de muchas otras cosas pero principalmente frente al instituto yo sí quiero llamar la atención honorables senadores de la desatención que hemos tenido por parte del Estado frente a las necesidades del instituto y frente a la pregunta del proyecto de acto legislativo las motivaciones que presenta el proyecto son promover la imparcialidad promover la independencia que se brinden garantías necesarias para todas las partes que haya mayor transparencia y que mejore la percepción ciudadana del rol del instituto yo creo que con mi exposición he sido clara la ciencia y el instituto ha demostrado a través de estos 105 años